PayPal es una compañía que lleva sufriendo desde julio del 2021, cuando las acciones rondaban los $290 dólares. Ahora están rondando los $60 dólares. Ya han cambiado el equipo directivo, nos han mencionado reestructuraciones, reorganizaciones. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo al nuevo CEO poner muchas nuevas iniciativas para poder cambiar el rumbo que tiene PayPal, o más bien para poder retornar a PayPal a tener crecimiento de doble dígito, que era lo que se esperaba de esta compañía. En este video hablaremos acerca de dos empresas, que ambas las tengo en mi portafolio. PayPal para mí, como lo platiqué en mi video, en el que hablo acerca de mi portafolio de este 2024, lo mencionaba como un caso de una empresa en la cual vi valor y predictibilidad gracias al precio al que se encuentran las acciones, que recordemos están rondando los $60 dólares. Por otra parte, voy a mencionar a otra compañía que está en mi portafolio y que ha alcanzado máximos históricos, o había alcanzado máximos históricos hasta este reporte trimestral. Y la compañía que voy a hablar es Visa. Y esta compañía, que conoces por las tarjetas de crédito de débito, que se dedica a procesar pagos, tiene sus acciones rondando los $265 dólares después de su reporte trimestral. Y estaban antes de eso en los $272 dólares aproximadamente. Una evaluación ya mucho más elevada que la que teníamos hace tan solo unos meses, cotizando esta compañía ya a 32 veces utilidades y 27 veces las utilidades futuras esperadas. Cuando hace tan solo dos trimestres estaba rondando las 22 veces sus utilidades para los próximos 12 meses. O sea, tenía un perfuturo de 22 y ahora, gracias a lo que se han apreciado las acciones, tiene un perfuturo de 27. Sin duda, para mí sigue siendo una compañía de alta predictibilidad y es por eso que me mantengo muy optimista de esta compañía y es por eso que este precio para mí sigue siendo considerado algo atractivo. Un valor con el cual yo me siento muy cómodo teniendo las acciones, considerando que siguen haciendo recompras, aunque las recompras ya no son tan efectivas como lo eran anteriormente, dado a que ahora cotiza más elevado y continúan repartiendo un dividendo mientras la compañía sigue teniendo crecimiento. Ahora, hablemos acerca de lo interesante de este video que es por qué es que PayPal vio sus acciones caer más de un 3%, casi un 4% después de que el nuevo CEO presentó las iniciativas para la compañía en una presentación que subieron a YouTube. Y es que no sé si fue la elección correcta de palabras que utilizó el equipo administrativo, pero anunciaban esta presentación como un evento en el que se mostrarían herramientas innovadoras y revolucionarias, lo que hace que suba las expectativas del mercado. Ahora, me gustaría relacionar esto con otro tipo de eventos que hay. Por ejemplo, los eventos que tiene Tesla en muchas ocasiones terminan con las acciones cayendo. Los eventos que presenta Apple, el iPhone o el iPad, usualmente terminan las acciones cayendo después de esos eventos, aunque sean buenos o sean malos, porque se generan expectativas antes de esos eventos y como se dice, compra el rumor y vende la noticia. Entonces, puede ser un caso de este estilo o también puede ser que las iniciativas que PayPal está proponiendo no sean del agrado de la comunidad inversora. Y eso es lo que hay que analizar en este video. Ahora, ¿cuáles son las iniciativas? Para hablar de esto de una manera concisa, nada más recuerden que esto era lo que el CEO mencionaba como revolucionario e innovador para los comerciantes, para los comercios y para las personas que utilizan PayPal. El primer avance o lo primero que se nos presenta es una reconstrucción, una reestructuración del checkout que tiene PayPal. Esta reestructuración o esta reconstrucción del checkout que tienes va a reducir el tiempo que tardas en comprar un artículo o en pagar un artículo en un 50%. Esa es la expectativa y eso es lo que empiezan a mostrar las primeras pruebas. Por otra parte, el segundo anuncio que se vuelve un poco más interesante es este Fastlane. Que este Fastlane es la solución que propone PayPal para que no tengas que irte a registrar a cada página en la que vas a comprar algo, que no tengas que poner tu dirección cada vez que vas a comprar algo o poner una nueva tarjeta de crédito o tener que poner tu contraseña o tener que poner un correo o generar una cuenta nueva o cualquiera de estas complicaciones. Y como PayPal nos dice, estas son cosas que sí afectan la decisión de compra de los clientes. El hecho de tener que poner tu dirección o tener que poner tu tarjeta de crédito reduce las conversiones considerablemente. Entonces, esta es una solución innovadora o innovadora porque es literalmente lo que propone Amazon con Buy With Prime. Que tú únicamente tienes que poner tu código para poder hacer la compra. Así como Amazon con Prime, tú ya sabes que cuando estás comprando en Amazon las cosas van a llegar a tu casa. No tienes que poner otra vez la dirección porque ya está guardada. No tienes que volver a poner la tarjeta de crédito porque ya la tienes guardada. Lo mismo va a pasar con PayPal. Y así como Amazon ahora ofrece este servicio de Buy With Prime para otros comercios, PayPal sale directamente a competir contra Buy With Prime. Y bueno, los números muestran a PayPal que esto aumenta las conversiones. Que reducir la cantidad de tiempo que tarda alguien en poder comprar un artículo aumenta la probabilidad de compra. Y esto reduce el tiempo de pago en un 40%. Eso es lo que nos está presentando la compañía. Entonces, una vez más, algo innovador sí, pero se está agarrando de un producto que ya existe. Ahora, ¿quién hace bien esto? Meta. Sabe aprovechar productos que ya existen en el mercado y los mejora. Nada más habría que ver si PayPal logra competir contra Buy With Prime, que es un excelente producto y uno que ya tiene un enorme alcance. Claro que PayPal también tiene un muy gran alcance, pero cómo irán a desplegar este producto va a ser lo interesante. Por otra parte, como tercer producto que nos anunciaron, tienen el recibo inteligente, que es un recibo que va a llegar en automático cuando hagas una compra. Pero este recibo, lo interesante o lo inteligente que va a tener, que es lo innovador, es que va a llegar con recomendaciones de compra. Si tú compraste algo, PayPal ya tiene la información de qué compraste, qué gustos tienes. Y esto los va a ayudar a poderte enviar este recibo con una sugerencia de otro producto. Estos van a ser los recibos inteligentes que van a intentar aumentar las ventas de los comerciantes que utilizan PayPal, ya que cada vez que recibas tu pedido vas a poder ver promociones o nuevos artículos que van a llegar a ti con ayuda de inteligencia artificial. Esta selección va a ser por medio de inteligencia artificial. Otra vez, algo innovador, porque no es algo común de ver, pero qué tan revolucionario pudiera ser esto en realidad. Y el cuarto, y llamemos cuarto y quinto producto que se presentan, mencionémoslos al mismo tiempo, es que PayPal va ahora a agregar un segmento de ofertas. Su plataforma ya va a presentar ofertas, con lo cual van a beneficiar a los comerciantes, porque ahora los comerciantes van a poder poner en PayPal que van a ofrecer un cashback si compran por medio de PayPal en su plataforma o en su tienda. Van a poder decirle a los clientes que van a tener una promoción en tales productos si compran por medio de PayPal en sus tiendas. Y esto va a poder permitir que, de manera más orgánica, sin tener que ir a hacer anuncios a otras plataformas, lleguen a más clientes, porque ahora vas a tener la plataforma de PayPal, la cual tú utilizas como medio de pagos para poder dar alcance a los descuentos que ofrezcas, a los productos que tienes y a las promociones que ofreces. Junto con esto, llega algo que para mí es bastante difícil de visualizar. Y esto podría ser lo que él mencionaba como algo revolucionario, el CEO de PayPal. Y me parece una apuesta en la cual PayPal tiene muy poco que puede perder, pero también es muy complicado que logre ganar en este mercado, un mercado ya muy competido. Y lo que esperan lanzar es una nueva aplicación para consumidores, un nuevo estilo de marketplace, en el cual, otra vez, vas a poder ver promociones, vas a poder ver productos, vas a poder tener descuentos, vas a poder tener un cashback, vas a poder utilizar, como nos mencionaba el CEO, ahora ya tienes un ecosistema bastante grande, porque puedes comprar dentro de la plataforma de PayPal, llegar a nuevos comercios cerca de ti, vas a poder ver promociones cerca de ti, recibiendo así cashback y descuentos, pero además puedes utilizar la tarjeta de crédito de PayPal, con lo cual vas a tener un cashback adicional y después esto lo puedes ir a invertir en las cuentas que te ofrecen intereses en PayPal. Entonces ya tienes el ecosistema completo, tanto para comercios como para clientes. Y esto definitivamente suena bastante bien, que PayPal tenga una aplicación con la cual los consumidores van a llegar a nuevos comercios, se beneficia en ambas partes, los consumidores tienen descuentos y los comercios tienen mucha más atención. Pero para mí esto es bastante complejo, que quieran descargar otra aplicación o inclusive si lo hacen dentro de la misma aplicación de PayPal, como una especie de super app. Bueno, ¿por qué preferirías ir ahí a PayPal a buscar esas ofertas si puedes ir a Amazon o a otras plataformas en las cuales también puedes ver ofertas? También te ofrecen descuentos, hay muchos más comerciantes. Entonces, bueno, simplemente lo veo algo complicado, pero sin duda una apuesta de muy largo plazo, en la cual si PayPal logra ganar cuota de mercado por sobre otros negocios de e-commerce, como lo es Amazon, bueno, PayPal puede ser esta plataforma en la cual tú puedes ver las tiendas locales o las tiendas que están, por ejemplo, en Shopify, que están utilizando el método de pago de PayPal y puede ser muy beneficioso, puede aumentar muchísimo el tamaño total de mercado al que PayPal podría llegar. Con lo cual, aunque esto podría ser a lo que más atención se le vaya a poner, yo lo veo como a lo que menos atención deberíamos de poner porque es lo menos predecible, es lo más complicado de poder lograr. Pero las otras iniciativas, las iniciales, las iniciativas sencillas de que ahora con la nueva estructura del checkout vas a poder reducir el tiempo que te tardas en comprar algo en un 50% o con el Fastlane que vas a poder competir contra Amazon Prime, bueno, ya esas son cosas positivas que va a aumentar la posibilidad de que los clientes quieran usar PayPal y que además vayan a hacer la compra, que es a final de cuentas de lo que PayPal gana. Y bueno, como quinta y última iniciativa que PayPal propuso en esta presentación, que recordemos, el CEO apenas lleva un trimestre en la compañía y ya está haciendo estas presentaciones, ya está haciendo avances, ya está presentando productos. Algo que a mí me parece bastante bueno y habla bastante bien de él. Claro, hay que ver la ejecución, no solo la comunicación, la ejecución es lo importante, es lo más importante. Pero lo que estamos viendo es que en Bemmo ahora vas a poder tener un perfil. Si tú eres un comercio, los comercios van a poder tener perfiles. Los consumidores así van a poder ver dónde es que sus amigos consumen, van a poder revisar esos perfiles, van a poder... Va a ser más interactivo, va a ser más social esta aplicación de Bemmo de lo que ya es. Y Bemmo, recordemos, es una plataforma muy popular en los Estados Unidos, compite contra Cash App, son competencia directa, y se utilizan principalmente para hacer pagos, para transferir dinero. Y es una cartera digital fácil de usar, amigable, que ha tenido mucha popularidad en los Estados Unidos. Y bueno, ¿qué es lo que hemos visto para PayPal los últimos años? ¿Cómo es que las acciones se pueden golpear tanto? El crecimiento venía de doble dígito. De crecer por encima de un 15% a 2022 caer a un crecimiento de un 8.5%. Para 2023 va a estar promediando aproximadamente un 8% de crecimiento. Todavía no tenemos el crecimiento del último trimestre del año, pero podríamos esperar que en el promedio del año sea un poco por encima del 8% de crecimiento. La duda es, ¿dónde va a estar en 2024? Si venía del 15%, bajó al 8.5%, para después estar en el 8%, ¿dónde va a estar? ¿Va a seguirse desacelerando o efectivamente va a retornar a tener crecimiento? ¿Qué está haciendo la compañía? Mientras tanto, recomprando acciones. Y las recompras para esta compañía sí son muy efectivas, porque la evaluación es muy baja. Tiene un PER actual de 18 veces y cotiza a 11 veces las utilidades esperadas para los próximos 12 meses. El tema ahí es que están dando muchos premios en compensación en acciones y aunque el equipo directivo nos ha comunicado que van a ser más eficientes, aunque ya hicieron despidos, se espera que bajen los premios en acciones, todavía no es lo suficientemente considerable como para regresar optimismo. Esperaría yo ver que sus premios en acciones sí se controlan mucho más, que sí disminuyan aún más para poder mejorar la rentabilidad de la compañía y que la cotización de un PER futuro de 11 se vea mucho más atractiva de lo que se ve actualmente. Para mí las cosas se están alineando en PayPal para que pueda retornar crecimiento con un equipo directivo que tiene hambre porque acaban de cambiar al CEO, un CEO joven que se quiere demostrar y que ya está haciendo o presentando nuevos productos, que además tiene la oportunidad de recomprar acciones de una manera muy efectiva para poder tener crecimiento en la utilidad por acción de una manera mucho más considerable de lo que tienen crecimiento en ventas. Habiendo dicho esto supongo que queda algo claro porque es que PayPal forma parte de mi portafolio y claro que todo lo que comparto en mis videos es completamente mi opinión y aunque puedo estar equivocado aquí estoy para mencionarles qué es lo que yo estoy analizando y qué es lo que yo estoy viendo. De parte de Visa, una compañía que me mantiene muy tranquilo y que regresa a mi portafolio después de que yo vendí esas acciones en 2021 y bueno es que Visa así como cuando empecé a adquirir sus acciones en 2018 me parece una compañía muy predecible con un gran moat y con un crecimiento para el largo plazo que aunque va a desacelerarse con el tiempo sigue siendo un crecimiento interesante. Actualmente tuvo ventas un crecimiento en ventas de un 9% reportó 8.6 mil millones de dólares en ventas superó expectativas por únicamente 50 millones de dólares pero algo muy positivo es que tuvo un margen operativo de 69% subió en 5 puntos porcentuales su margen operativo a comparación de hace un año la utilidad por acción fue de 2 dólares con 41 centavos superaron expectativas por 7 centavos únicamente pero otra vez superan expectativas en ventas superan expectativas en utilidades una compañía predecible que tuvo un crecimiento en utilidades mayor al que tuvo en ventas que eso es lo que quiero ver tuvo un crecimiento en utilidad por acción de un 11% a comparación de hace un año ahora el tema recordemos las recompras no van a ser tan efectivas con la compañía subiendo tanto su valuación pero sigue estando en un punto en el que el equipo directivo considera atractivo hacer recompras pero también recordemos que tienen su dividendo recompraron 3.3 mil millones de dólares el último trimestre y repartieron mil millones de dólares en dividendos ahora ¿cómo podemos ver el crecimiento de esta compañía? bueno el volumen el dinero que se transaccionó aumentó en un 8% a comparación de hace un año los cross border payments o los pagos internacionales cuando utilizas tu tarjeta de crédito cuando estás viajando o cuando estás haciendo una compra internacional aumentó en un 16% este rubro sigue aumentando considerablemente por otra parte las transacciones aumentaron en un 9% aumentó un 9% la cantidad de transacciones y el crecimiento que esperan para 2024 se esperan que en la totalidad del año esté rondando entre un 10 y un 12% en las ventas entonces esperan reacelerar un poquito el crecimiento ligeramente el crecimiento para estar en doble dígito y la utilidad por acción esperan que aumente más considerablemente entre un 13 y un 15% en parte gracias al aumento en rentabilidad pero principalmente a las grandes recompras que ellos realizan entonces un crecimiento de un 10 a un 12% esperado para este 2024 y un crecimiento en utilidades por acción de un 13 a un 15% es algo que a mí me mantiene muy tranquilo con esta evaluación actual que tiene ahora yo compré las acciones rondando los 220 dólares ahora están en los 265 270 dólares pero estoy muy lejos de un precio en el que yo podría considerar vender esta posición es más bien una posición que yo considero para el largo plazo para no estarme preocupando pero claro que constantemente la voy a seguir revisando pero bueno inversionistas en realidad me gustaría preguntarles ustedes qué opinan de las innovaciones y de los nuevos productos que ha estado introduciendo Paypal o que introdujo en esta última presentación que causaron una pequeña caída en las acciones inversionistas ahora sí hasta aquí les dejo este video nos vemos en la próxima hasta luego